La verdad, sobre sorpresa, sorpresa, Ricky Martin y el bote de mermelada. Vamos con la noticia. Año 1999. ¿99? Hace 21 años. ¿Dónde es ayudarme con un poco de música, con un algo, si se te ocurre? España amanece un día con una noticia que recorre el boca-oreja a la velocidad de la luz y que tiene como protagonistas a un adolescente, o un perro, y a Ricky Martin. Adolescente, perro y... Adolescente, perro y Ricky Martin. Con la importante intervención de un bote de mermelada, según las preferencias de quien cuenta la historia. A mí me gusta con bote de mermelada. A mí, personalmente. Otro dulce de leche ahí no había. No, porque es dulce de cajeta y sería lo mismo. Todo el mundo asegura que la noche anterior, el programa Sorpresa, sorpresa, presentado entonces por Concha Velasco, ha sufrido un penoso incidente durante la emisión en directo de una sorpresa a una joven, seguidora de Ricky Martin, que tiene un perro llamado Ricky en su honor. O sea, tiene el perro, la chica tiene un perro, el perro se llama Ricky, todo va bien hasta ahí. Muy bien. Le vamos a hacer una sorpresa. El programa se llamaba Sorpresa, sorpresa. ¿Qué te hacen? Sorpresa. Es listo. Una cámara oculta. Como todos hemos escuchado la leyenda sobre entrar en pormenores, más allá de recordar que en un principio, el cantante puertorriqueño debía permanecer escondido en un armario. La metáfora es impagable, por cierto, adentro del clóset. De la casa de la chica, tenía que estar adentro del armario, de la casa de la chica, esperando el momento en que la presentadora le diera paso para salir del clóset. Y darle una enorme sorpresa a su fan. Al entrar en escena, el autor de ese estribillo que reza, un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, pero quiso dar tres pasitos pa' atrás y regresar a su armario tras ver una, dice, esperpéntica, escena. No es esperpéntica tampoco. Una escena no apta para menores. Porque, viste, ya cuando le pones la palabra esperpéntica es como si fuera algo malo. Y no es malo. Capaz que se fuera de lugar. Es una cosa íntima donde, bueno. Claro, lo íntimo, puesto en algo público, es algo fuera de lugar, pero no tiene por qué ponerle la palabra esperpéntico. Corazones sensibles, pipipi. El falso rumor alcanzó límites insospechados, llegando a provocar una investigación en la Fiscalía de Menores, portada en varias revistas sensacionalistas. La dimensión del bulo, nadie había visto las imágenes, pero ¿qué es el bulo? No sé lo que es. Nadie ha visto las imágenes, pero todo el mundo tenía un cuñado, un amigo o un vecino que sí había visto las imágenes en directo. Sí, es como nosotros cuando dijimos que le había, le roció Marenco, que le había vomitado la chota a alguien. El clericó, que se me tomó un clericó y había hecho una cosa, una mamada. Nosotros inventamos nuestras propias historias, pero que no llegan a dar vuelta al mundo. Si no, ya se hubiese puesto mal. Bueno, parece que era todo mentira, que nunca había sucedido esta historia, que la nena no se estaba haciendo... Porque no dice qué es lo que pasó cuando se supuestamente sale Ricky Martin del armario, la ve a la nena, a la nena, a la adolescente, con un perrito minetero y ella poniéndose jalea en la pochola para que el perrito... ¡Jalea! ¡Jalea! ¡Mirá que jalea! Bueno, Concha Velasco, la conductora, hizo de tripa corazón y abrió el programa con un rotundo monólogo que no dejaba lugar a dudas. Dijo que no había pasado, pero las dudas permanecieron en el imaginario colectivo hasta hoy. ¡Veintiún años! Tanto es así que el pasado miércoles, en el programa especial de Antena 3, que emitió para celebrar el vejecimo quinto aniversario del inicio de sus emisiones, Concha de nuevo, Concha Velasco, fue de nuevo interrogada sobre el asunto y una vez más la presentadora de Cine de Barrio desmintió que jamás ocurriera nada parecido a lo que toda España creyó que había ocurrido en su programa. Y la nena ya tiene casi 40. Ahora, pregunto, ¿quién echó a andar el rumor? Siempre hay alguien que empieza con el rumor. No, no, y esos rumores algo tienen. Algo de verdad el rumor siempre, si el río suena, algo de verdad debe haber. No sabemos cuál es la verdad absoluta. Pero nosotros queremos creer en estos casos. Nosotros, yo quiero creer que pasó. Para mí, sí pasó. Para mí, sí él salió del clóset. Él salió del clóset. Él salió del clóset. La nena ya con casi 40 se había chupado la concha cuando se hizo chupar la concha por el perro. Fuerte. Todo pasó. Escuchemos a Ricky Martin. Ay, qué lindo. Quiero una mordidita de tu conchita. Una mordidita de tu conchita. La chica grande está. La chica. Ahí, 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 ahí.